Buenas noches. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Albert Einstein. Distinguidas personalidades del Presidium, distinguidos miembros del Colegio Nacional, apreciables invitados, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, muy buenas tardes. Es para mí motivo de orgullo y satisfacción darles a ustedes la más cordial bienvenida a esta solemne ceremonia en que se realizará un homenaje luctuoso a la memoria del doctor José Mario Molina Pasquel, quien fuera insigne miembro de este colegio y en el que será develado su retrato realizado por el artista plástico Enrique Estrada. Recordar hoy a Mario Molina es poner nuestra mente en lo más alto y honroso de nuestra institución por la calidad de sus contribuciones científicas y su gran calidad ética y humana. Es por muchos conocida la trayectoria del doctor Molina y la trascendencia y actualidad de sus aportaciones que rebasan el ámbito científico para instalarse en la conciencia de la sociedad, pues su autorizada voz nos ha obligado a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos todos de cambiar el rumbo equivocado y la dinámica destructiva y voraz que se apoderó del mundo a partir, sobre todo, de la segunda mitad del siglo pasado. Como bien dijo el doctor Adolfo Martínez Paloma el 24 de abril del año 2003, fecha en la que el doctor Mario Molina ingresó al Colegio Nacional, haber encontrado explicación científica al adelgazamiento de la capa de ozono, haber alertado a la comunidad académica, haber convencido a las organizaciones nacionales e internacionales de tomar medidas para proteger a la tierra de estos efectos y haber librado con éxito batallas contra poderosos intereses industriales, son algunos de los méritos del doctor Molina Pasquel. Hasta aquí la cita. Nos sentimos orgullosos por ser mexicanos, también por pertenecer a esta nobilísima institución, pero especialmente porque cada uno de nosotros trabaja por lograr una mejor calidad de vida para todos los habitantes del planeta, como lo deseaba el doctor Molina. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, a todos los que están también viéndonos a través del canal del Colegio Nacional y a través de las distintas redes sociales. Mario Molina, además de haber sido un gran científico, fue un humanista y un defensor de la naturaleza. Fue también nuestro colega, colega a quien los miembros del Colegio Nacional, todos los miembros del Consejo admiramos, recordamos, recordamos con mucho cariño y con mucho respeto. Por ello, a un poco más de un año de su fallecimiento, le estamos rindiendo este homenaje. Y lo estamos haciendo en esta fecha porque apenas hace una semana se celebró una más de las conferencias de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Quizás fue la primera a la que él no asistió y a estas conferencias Mario Molina hizo grandes contribuciones a lo largo de toda la historia. En estos tiempos, el mundo ha estado atento sobre esta problemática del cambio global, de esta emergencia climática y de estas emergencias ambientales, que junto con la climática, también la de la pérdida de la biodiversidad. Mario Molina dedicó una buena parte de su vida a estos temas, particularmente el del cambio climático, y en estas fechas, tanto en México como en el mundo, su voz se extrañó. Quiero primero que nada invitarlos ahora a ver un video que hemos preparado en el Colegio Nacional, y que con ello queremos rendir parte de la memoria que estamos haciendo en este homenaje. Mario Molina desde niño vivía fascinado con la ciencia y muy particularmente con la química. Todavía circulan historias de horror en la familia Molina sobre los osados experimentos que llevaba a cabo en el laboratorio casero que había montado en uno de los baños de la vieja casona familiar, con ayuda de la tía Esther, que era química de profesión. Hoy estas historias las cuentan como un ejemplo de su genio precoz, pero la verdad es que antes de que obtuviera el premio Nobel, lo que empatizaban entre burlones y divertidos, eran las desastrosas consecuencias que tuvieron varios de sus fallidos experimentos. Mario ingresó a la Facultad de Química de la UNAM, que le ofreció la oportunidad de estudiar química, física y matemáticas que tanto le fascinaban. Mario cursó dos estudios de posgrado en la Universidad de Fribourg, en Alemania, y el doctorado en la Universidad de California, en Berkeley, donde coincidí con él y donde iniciamos la larga y estrecha amistad que nos uniría a lo largo de todos estos años. Al concluir su doctorado, Mario aceptó una estancia postdoctoral para colaborar con Sherwood Roland en la Universidad de California, en Irvine, donde estudió el destino final de los famosos clorofluorobenzenos, moléculas de una gran estabilidad que cada día encontraba nuevos usos y cuya producción crecía de manera acelerada en todo el mundo. Tres meses más tarde, Molina y Roland desarrollaron la teoría del decaimiento de la capa de ozono que protege a los organismos vivos de la radiación ultravioleta, y antes del año, en junio de 1974, publicaron en la revista Nature el famoso artículo que sentaría las bases para que unos años más tarde, todas las naciones del mundo se pusieran de acuerdo en suscribir el protocolo de Monreal, a través del cual se declaró en 1987 la moratoria en el uso de estos compuestos. Y en 1992, su total eliminación. Pues la importancia del descubrimiento que hicimos fue de anticipar que este tipo de compuestos industriales podían tener estos efectos a nivel global, y fue por anticipación porque en aquel entonces el ozono no estaba cambiando, pero en años recientes sí se ha comprobado con toda claridad que la capa de ozono se ha adelgazado. Hubo una respuesta de todo el mundo a través de las Naciones Unidas, se formuló un acuerdo internacional que se llama el protocolo de Montreal, y a raíz de ese protocolo hubo incentivos para que la industria, la sociedad, desarrollara otros compuestos que no son dañinos a la capa de ozono para que pudiéramos seguir teniendo ese alto nivel de vida con refrigeración y hasta con latas de aerosol. Entonces, las latas de aerosol ya no usan estos compuestos, por eso pues siguen en todo el mundo. Este protocolo de Montreal estipula que separe por completo la producción de estos compuestos. Por esos trabajos pioneros, Mario Molina y Sherwood Roland obtuvieron en 1995 el Premio Nobel de Química junto con Paul Crotzen. Profesor Molina y Profesor Roland, ustedes han demostrado la importancia de los procesos homogéneos y heterogéneos químicos en la atmósfera del mundo. Yo ahora les pido que les pude recibir el premio Nobel de las manos de su majestad, el rey. Ya como profesor del MIT, desarrolló y coordinó junto con Luisa Molina un ambicioso proyecto sobre la contaminación atmosférica de grandes ciudades, en colaboración con un amplio y destacado grupo de investigadores de muy diferentes disciplinas, que generó además de conocimiento, importantes recomendaciones de política pública para el control de la calidad del aire en la Ciudad de México. Eventualmente se nos ocurrió a varios profesores armar un proyecto que fuera interdisciplinario para que así le pudiéramos enseñar a nuestros estudiantes, pues qué es lo que involucra resolver un problema real de la sociedad y no nada más hacer investigación científica. Y pues yo pude escoger calidad de aire en la Ciudad de México, era un problema muy importante en aquel momento y todos estuvieron de acuerdo, porque es un problema que requiere además de ciencia, pues política y conocer cómo funciona la sociedad. Y funcionó muy bien, pudimos tener impacto en la mejora de la calidad del aire en México, pero lo que se me ocurrió, pues tuve que estar yendo y viniendo de Boston a México, pues se me ocurrió que sería más sensato para tener un impacto más importante en el funcionamiento de la sociedad de México, pues crear algo en México y venirme a vivir a México, por lo menos parte del tiempo. Y por fortuna, con mis amigos, con Paco Varnés y con Carlos Mena sobre todo, pues nos juntamos y surgió esta idea de crear un instituto, un instituto de investigación, pero que estuviera orientado a políticas públicas conectadas con energía y medio ambiente. Con objeto de dar continuidad y consolidar su trabajo para México, el Dr. Molina decidió en el año 2004 crear el Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente. El propósito original del centro fue encontrar soluciones prácticas, realistas y de fondo a los problemas ambientales derivados de la producción y el consumo de energía, con énfasis principal en la calidad del aire y el cambio climático. El centro se diseñó como una asociación civil, apartidista y sin fines de lucro. Nuestra idea siempre fue contribuir a que México avanzara en la ruta de alcanzar un vigoroso desarrollo económico y social en armonía con el medio ambiente. Para este fin, nos propusimos básicamente incidir en la política pública y en la legislación de México en el ámbito de la calidad del aire y el cambio climático, así como influir en los planes y programas energéticos y ambientales de los gobiernos y las empresas en el país. Hemos trabajado también en la difusión del conocimiento sobre el cambio climático entre los funcionarios, los tomadores de decisiones, los estudiantes y el público en general. Podemos decir que el sueño del doctor Mario Molina de regresar a México y contribuir a su desarrollo se hizo una realidad. Su legado queda plasmado en los cientos de documentos, propuestas, opiniones y conferencias que él y su centro han elaborado y en la formación de los colaboradores que trabajamos para él. Muchas gracias al Colegio Nacional por organizar este homenaje. Mario fue también un eficaz vocero de la emergencia climática y un promotor de las estrategias para hacerle frente. Por sus logros en el conocimiento de la promoción de política pública para frenar el deterioro de la capa de ozono, reducir la contaminación atmosférica de las grandes ciudades y combatir el cambio climático. En 2013 le fue otorgada la medalla presidencial de los Estados Unidos por el presidente Barack Obama. Dr. Mario Molina. The curiosity and creativity that inspired Mario Molina to convert his family's bathroom into a laboratory as a child have driven him through decades of scientific research. Born in Mexico, Dr. Molina's passion for chemistry brought him to the United States, where his investigations of chlorofluorocarbons led to breakthroughs in our understanding of how they deplete the ozone layer. The impact of his discoveries extends far beyond his field, affecting environmental policy and fostering international awareness, as well as earning him the 1995 Nobel Prize in chemistry. Today, Dr. Molina remains a global leader, continuing to study air quality, climate change, and the environment that connects us all. i It was perfectly natural to use a claim of a distinguished scientist and a Championships as well as a professor to be put to the National College ofvenuelerweile, Eso ocurrió en abril del 2003. Yo entré varios años más tarde y fue siempre un enorme placer, una delicia intelectual el poder platicar con él distintos temas de ciencia y de la responsabilidad de los científicos con la sociedad. Para el Colegio Nacional es motivo de profunda satisfacción dar la bienvenida esta noche al doctor José Mario Molina Pasquel. Hoy recibe reconocimiento y adquiere al mismo tiempo compromiso por engrandecer con su saber la cultura del país. A nombre de los miembros del Colegio Nacional le doy una calurosa bienvenida. Bienvenida que quiere expresar a la vez nuestra complacencia por su llegada a esta Casa de Cultura y nuestro deseo de que su estancia sea aventurosa al encontrar aquí el foro adecuado para comunicar sus conocimientos a nuestra sociedad. Bienvenido doctor Molina Pasquel. Tiene usted la palabra. Quiero agradecerles a los miembros del Colegio Nacional, muchos de ellos amigos muy queridos, pues que me hayan aceptado en esta institución tan distinguida, para mí es realmente un gran honor. Hoy damos la bienvenida a nuestra institución, el Colegio Nacional, a un nuevo y distinguido miembro, pero también a un violinista frustrado, porque eso era lo que alrededor de los nueve o diez años Mario Molina pensaba seriamente escoger como carrera de vida. Sin embargo, una estancia de un par de años en Suiza, por esa edad, lo hizo decidirse definitivamente por la química, afición que, cuidadosamente auspiciada por su tía Esther, que había estudiado la carrera de química, competía seriamente con sus apetencias musicales. No me atrevo a calificar el grado de seriedad de la pérdida para el arte como resultado de esa decisión de Molina, lo que sí resulta ahora diáfanamente claro, es la sustancial ganancia para la tía. Mis últimas palabras son para reiterar la bienvenida a nombre del Consejo del Colegio Nacional, al doctor Mario Molina Pasquel, a esta Casa de la Cultura, del Conocimiento y de la Reflexión de México. Nuestro colegio se enriquece con su presencia, les pido que lo recibamos con una plaza. El doctor Mario Molina siempre conservó un interés enorme en el estudio de los gases, de la atmósfera, de los fluidos que rodean a la Tierra. Y el año pasado, en plena pandemia del COVID-19, él rápidamente aplica todos los conocimientos que él tenía sobre circulación de partículas en la atmósfera, y publicó su último artículo de investigación precisamente sobre la importancia del cubrebocas para protegernos del COVID-19. Sin estridencias, sin exageraciones, de una manera pausada y perfectamente científica, como él estaba acostumbrado, él dio la última charla en el Colegio Nacional precisamente sobre la importancia de protegernos con el cubrebocas de las infecciones con el virus que causa el COVID-19. Bueno, eso es lo que estaba aceptado, pero no estaba aceptado que el coronavirus se pudiera transmitir por partículas tan pequeñas. Lo importante que es, pues esta idea de que hay que usar cubrebocas, y lo importante es de aprender de lo que ha pasado en otros países. Entonces, sí sabemos qué es lo que hay que hacer para que no siga creciendo el número de personas infectadas, y el número de personas que se mueren con estas ideas que nosotros publicamos en colaboración con nuestros colaboradores y con otros investigadores, podemos salvar muchas vidas. Eso todavía no lo estamos haciendo bien en México, ni se está haciendo bien en Estados Unidos. Lo han hecho bien, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, porque ahí sí estaban muy conscientes de esta diferencia del uso obligatorio del cubrebocas. Entonces, el resumen es que sí sabemos, la ciencia ya nos dice qué es lo que tenemos que hacer, desafortunadamente la política no. Es importantísimo que las gentes que están de alto nivel en el gobierno usen cubrebocas para demostrárselo a la gente. A pesar de las múltiples distinciones recibidas, Mario siguió siendo la misma persona sencilla, modesta, bonachona y bromista que todos conocimos como estudiante. Fue incansable en su lucha por despertar la conciencia sobre la emergencia climática, manteniendo siempre su optimismo, como nos lo dejó ver en la última conferencia que impartió en las Naciones Unidas unos días antes de su fallecimiento. El progreso que tenemos, nos tenemos que asegurar de que tome en cuenta el bienestar no solo personal nuestro o de la gente que conocemos, sino de toda la sociedad y de la sociedad en el futuro. Y ese es el gran problema del cambio climático. Ya tenemos cambios muy importantes que nos están afectando hoy en día, que ya nos cuestan mucho, le cuestan mucho a la sociedad y claramente le hubiera convenido más a la sociedad no cambiar la composición tímica de la atmósfera al grado que lo ha hecho. Pero todavía más preocupante son los cambios que se vienen en el futuro, que si de no actuar ya en esta década, no vamos a poder parar esos cambios. Así es que es importantísimo reconocer esta enorme emergencia de cambio climático, pues aceptada por todos los expertos en cambio climático. Resulta que después de muchos años finalmente, con ayuda de las Naciones Unidas, se puso de acuerdo prácticamente todo el planeta con el acuerdo de París. Pero yo soy optimista porque resulta que sí tenemos soluciones, sí se puede, sí hay ya descubrimientos, patentes e inventos que son lo suficientemente buenos para resolver el problema, tenemos que seguir trabajando muy, muy duro y tenemos que seguir asegurándonos de que estos cambios, que son factibles, de que realmente se implementen. Ese es el reto. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias, doctor Francisco Bernés, por habernos ayudado a la elaboración de este video y el estar aquí con nosotros de manera presencial en este Aula Mayor del Colegio Nacional. Quiero saludar a la familia del doctor Molina, a su hermano el doctor Luis, a su hermana doña Marta, a sus sobrinos. Y ahora queremos proceder a develar el retrato del doctor Molina, un retrato que fue elaborado por el pintor Enrique Estrada, quien también nos acompaña, un artista plástico chiapaneco que estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y que fue discípulo de David Alfaro Siqueiros en su taller de Cuernavaca, la tallera. Él fue inspirado fuertemente por el propio Siqueiros, también por los integrantes de la Escuela Mexicana de Puntura, por el movimiento político del 68 de nuestro país y ha tenido una participación muy amplia en muchas exposiciones en México y en los Estados Unidos. Quisiera solicitar al doctor Luis Molina, al pintor Enrique Estrada, a la presidenta inturno del Colegio Nacional, si pudieran por favor subir a develar la pintura. Esta pintura va a ser integrada en la galería de los retratos en donde se encuentran todos los miembros fallecidos del Consejo del Colegio Nacional. Si fueran tan amables. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. En el ámbito global, en los propios Estados Unidos. Él tuvo que salir de México para continuar con sus investigaciones. Como vimos, se formó sus estudios de posgrado, los realizó fuera de nuestro país, pero luego se tuvo que quedar haciendo sus investigaciones fuera porque no tenía posibilidades de hacerlo en nuestro país. No había las capacidades para llevar a cabo estas investigaciones. Eso lo obligó a hacerse ciudadano norteamericano y en ese momento nuestro país obligaba a que tuviera que renunciar y lo hizo con mucha pena a la nacionalidad mexicana. Pero fue en 1998, cuando se reformó la Ley de Nacionalidad en México, que el doctor Molina fue el primer ciudadano nuevamente que recupera su nacionalidad y lo recibe de manos el presidente de la República. Para conocer más sobre sus contribuciones en México, su paso por la Facultad de Química, por la UNAM, su vínculo en otros momentos con la UNAM, la construcción del Centro de Mario Molina, harán uso de la UNAM, el doctor José Sarucán, el doctor José Sarucán, ex-rector de la UNAM, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y miembro de este Consejo del Colegio Nacional. Hará también uso de la palabra Eduardo Bárzana, quien fue director de la Facultad de Química, secretario general y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, y actualmente ocupa la dirección ejecutiva del Centro Mario Molina para los Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente. Y además escucharemos el mensaje que nos envía el señor rector, el doctor Enrique Graue. Pido por favor si puede subir el doctor Sarucán a este presidio. Gracias, Julián. Yo no debería decir que acaba de recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Tlaxcala y vino corriendo de allá para acá, porque no le gustan esas cosas, pero entonces ya lo dije. Buenas noches a todos. Es realmente un gusto muy grande tomar parte en esto. Un gusto y no, y no por lo que significa. Pero son de estas ocasiones en las que uno tiene que transitar si tiene la oportunidad y, bueno, ayudar a la comprensión de un personaje realmente único, que fue parte de este colegio. y amigo, casos como el mío relativamente reciente, no tan antiguo como fue el caso, por ejemplo, con el doctor Barnés o con algunos otros de los colegas que trabajaron con él. Y, de hecho, yo no conocía a Mario hasta por ahí de 96, más o menos, en 96. La primera vez que oí de él fue con Sherry Rowland. Sherry Rowland era el, o Sherwood Rowland, era el vicepresidente para asuntos exteriores de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Tuvimos una reunión y entonces él me platicó de un Mario Molina que trabajaba con él y me dijo maravillas de él, y, claro, yo había oído de él, pero no tenía una percepción física, no lo conocía, no sabía quién había sido. ¿Por qué es tan importante lo que Mario y Sherwood Rowland hicieron? Porque esta es la única vez, y esto lo comenté el día que lo recibimos en el Colegio Nacional, en que los organismos internacionales lograron una situación de consenso, pero no de consenso de palabras, sino de consenso de hechos sobre un problema global en este planeta. No se ha vuelto a dar. Y ya lo vemos ahora, lo acabamos de ver hace dos, tres días, que terminó la COP en Glasgow. La dificultad de los problemas, los intereses, la enormidad de aspectos que complican la solución de estos problemas globales, generados por todo el mundo, desde luego por algunos mucho más intensamente que por otros. Hacen tan difícil esto. Yo he vivido ese ambiente de los organismos internacionales, y les puedo decir que es verdaderamente frustrante la manera en la que uno espera que haya soluciones y no las hay, por toda una serie de relaciones entre ellos, la necesidad de grupos y de naciones y de intereses particulares de cada país. Es un logro muy grande, y es un logro muy grande por varias razones. Primero, porque había muy buena ciencia en el argumento de que estos compuestos químicos estaban dañando la capa de ozono, y que era incontrovertible, tan incontrovertible como el cambio climático ahora, como el calentamiento de la atmósfera, como la modificación de todos los movimientos de relación entre mar, atmósfera, tierra, los estropicios enormes que vemos, no diría diario, pero con una enorme frecuencia cada año, debidas al cambio atmosférico. Pero no pasa nada. En ese caso sí pasó. En el caso del, bueno, finalmente el protocolo de Montreal, como ya se mencionó, que fue realmente un evento único, ha sido un evento único de consenso internacional. Ahora, ¿qué produjo este consenso internacional, si queremos ser claros y serios al respecto? El primero es que el efecto de la pérdida de la capa de ozono, y por lo tanto el ingreso mucho mayor de rayos ultravioleta, ocurría en dos zonas muy bien definidas del planeta. La parte más alta del hemisferio norte, la parte baja del hemisferio sur. ¿Qué países están ahí? Pues la buena cantidad de los países desarrollados, industrializados. Y esto, a algunos les gustará, no les gustará, pero fue un factor que jugó un papel muy importante. La decisión en estos países es decir, bueno, tenemos que tomar acción para defender a nuestros conciudadanos y hacerlo, y el hecho de que la solución, también por otro lado, era una solución relativamente más sencilla, que era el contar ya con un sustituto de los CFS y que se podía desarrollar industrialmente y que se podía sustituir aquellos fluoroclorocarbonos que eran dañinos. Entonces, entran toda una serie de elementos en esto que, pues no ha habido manera de que en toda la problemática de emisiones de gases de efecto invernadero se ha generado, y menos todavía en la otra problemática que es la pérdida de los ecosistemas de este planeta. Porque yo siempre he dicho que la cuestión del cambio climático es, ha sido un caso, un elemento, un fenómeno mucho más sexy que el de la pérdida de los ecosistemas, porque, bueno, se ganó un premio Nobel, el IPCC, acerca de esto, el señor Al Gore tuvo una participación muy notaria en esto, muy notable, y un libro y una serie de films sobre el asunto. Aunque, la verdad sea dicha, el problema de la pérdida de los ecosistemas es igualmente serio, pero todavía menos corregible que la de cambio climático. En fin, lo que quiero subrayar aquí es que tuvieron la oportunidad, los elementos, la tenacidad, para poder llevar esto a los foros internacionales y lograr que un problema de tipo ambiental global pudiera ser resuelto con el consenso internacional. Y esto es una cosa verdaderamente notable, y yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, y deberíamos tenerlo muy en cuenta ahora, con la enorme dificultad de lograr consensos y cambios en lo que se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta fue la manera en que supe de Mario, a través de Sherry Rowland, como decía, no tuve mayor contacto, y la siguiente vez en la que tuve contacto con Mario, fue cuando yo estaba en la rectoría de la UNAM, le dieron el premio Nobel en 95, y inmediatamente le llamé para preguntarle si él estaría de acuerdo en que yo propiciera su nombre al Consejo Universitario en ese momento para ser nombrado doctor honoris causa de la UNAM. La respuesta fue muchísimo más rápida que toda la elaboración de mi pregunta con todo cuidado para que no fuera yo a cometer un error de forma a la hora de decir esto. Y esa fue la primera vez que pude hablar con Mario Molina, nunca había hablado antes. La segunda vez que otra vez tuve que hablar por teléfono con él, fue cuando hicimos la propuesta de proponerlo al Colegio Nacional. Le llamé por teléfono, le pregunté si él estaría dispuesto, desde luego se sintió muy honrado. Y la tercera vez que volví a hablar con él fue para al final de la sesión del Consejo en la que se votó su ingreso al Colegio Nacional, avisarle que ya era uno de nuestros colegas. Pero la ocasión en que tuve la oportunidad de verle fue cuando recibió el doctor honoris causa en México, en el Palacio de Minería, justamente, en la ceremonia que se hizo para ese motivo, bueno, con varios otros doctores honoris causa. Pero después sí tuve mucha ocasión de interactuar con él. A su llegada a México y después de que, de manera muy especial también, y yo lo comenté el día de su ingreso al Colegio Nacional, él dedicó una parte de su premio monetario, del premio Nobel, a establecer becas para estudiantes mexicanos que fueran a estudiar química atmosférica o temas de este tipo que estaban cercanos a lo que había hecho. No mucha gente hace eso en esas condiciones, y eso fue realmente también algo que hablaba mucho de su sensibilidad, de su interés, de sus deseos de tener más gente formada en esta área. Después, él cuando vino acá, nos vimos, él estuvo platicando conmigo de su interés de formar el centro y de algunas ideas que podíamos tener ahí. Y me invitó a ser miembro de su consejo, que lo fui hasta que él murió y el centro tuvo un cambio. Y esas interacciones fueron muy intensas y muy, para mí, de mucho aprendizaje, ciertamente. Y desde luego, aquí en el colegio, en donde todos los que estábamos aquí, veíamos su modestia, voy a llamarle, de acción, de conducción, con todos los demás colegas, su bonomía, su interés por las cosas que ocurrían en el colegio y en el país, y su siempre buen talento para poder discutir temas de todo, no nada más, obviamente, de química atmosférica, sino de una amplia naturaleza. Él era miembro de la, obviamente, la Academia de Ciencias de Estados Unidos, pero también de la Academia Pontificia. Y él estuvo participando en una parte, en ese documento espléndido que salió como una encíclica a la que nadie le ha hecho ningún caso, ni siquiera los obispos de la Iglesia Católica le han hecho caso. Y que es realmente un excelente análisis y propuestas para cambiar las cosas en este planeta. Yo no tengo la menor duda que el colegio se enriqueció enormemente, como lo dije, que nuestra relación con él nos enriqueció a muchos en muchas formas. La doctora Carabias y yo, a sugerencia de ella, primero escribimos un libro con Mario sobre... Un libro no... Bueno, era técnico de cierta manera, pero no de resultados de investigación original, sino hecho para la gente que... De la calle, para que entendiera qué diablos era el cambio climático, cómo ocurría, cómo el clima normal se modificaba con las emisiones de gas de efecto invernadero, y los compromisos que el país había adquirido en las diferentes reuniones para poder hacer estos cambios que no se ven todavía por ningún lado aquí en México. Esa fue una experiencia linda, realmente. Wendy, su asistente, estuvo trabajando muy cercanamente con nosotros. y fue una experiencia de pasar tardes enteras corrigiendo capítulos, arreglando cosas para que ese libro quedara bien, que tuvo después una muy digna edición en el Fondo de Cultura Económica, que fue realmente muy... Yo creo que muy apreciado. Pues esta es la breve historia de relación mía con él, corta, pero enormemente... intensa en esa parte en la que nos pudimos convivir. Y que siento que yo no solamente me enriquecí con ellos, sino con esa relación personal, sino también con su presencia en este Colegio Nacional y con su compartición de ideas y de puntos de vista en las sesiones del Consejo cada vez que teníamos una reunión con ellos. creo que es todo lo que puedo decir ahora y agradezco la oportunidad de charlar ahora. Gracias. Muy bien, pues, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho a la doctora Julia Carayas y al doctor José Sarucán por convocarme a este sentido homenaje póstumo al doctor Mario Molina. Y me honra mucho el poder participar en este emblemático e insigne Colegio Nacional con muchos colegas, miembros de este colegio. Qué gusto verlos. Hablar del doctor Molina es fácil y a la vez es complicado. Me explico. Es sencillo porque sus enormes aportaciones a la humanidad a través de la ciencia y la educación están ampliamente documentadas y disponibles. Y más aún en estos tiempos de comunicación mundial gracias al Internet. Hoy en día con unos cuantos teclazos podemos tasar su impresionante producción científica. A la fecha, más bien el día de ayer, la base de datos bibliográfica Scopus reporta casi 21 mil citas a sus publicaciones. Más su impacto es notable al observar un incremento de 70 por ciento de estas citas a lo largo de los últimos cinco años. observar esta creciente tendencia advierte la resonancia que su trabajo genera cada vez con mayor influencia en el mundo científico. Seguramente su figura y su voz premonitoria fueron muy añoradas como lo decía el doctor Sarucán durante los recientes eventos de la COP26. Es una pena sin duda que el doctor Molina no haya podido expresar su mensaje en Glasgow y ante un foro internacional con amplia cobertura mediática, ya que él como pocos divulgó desde décadas con gran pasión y preocupación la alerta del grave riesgo que estamos corriendo debido a la irresponsabilidad humana o para ser justos de una pequeña parte pero decisiva de la humanidad. y es que Mario Molina estuvo siempre instalado en el porvenir en el futuro inmediato sin supuestos ni especulaciones con argumentos enfilados a mejorar el presente al aportar generosamente nuevas ideas y a llamar la atención de la importancia de los datos duros alejados de la retórica. Pero también es complicado hablar del doctor Molina por lo que implica el desagregar ordenar y priorizar tantas de sus facetas. Me restringiré entonces algunos aspectos de mi apreciación personal. En primer lugar quiero poner el énfasis en la gracia que tuve al conocer al doctor Molina y reconocer su valor humano y para ser leal esta gracia la hago extensiva a la UNAM a la química o inclusive a la vida misma por haber sido los vehículos que me condujeron con él. Conocí al doctor Molina en algún momento de 2007 cuando lo invitamos a dar una conferencia en la facultad de química como parte de las celebraciones de los 90 años de la facultad su facultad siendo yo su director al poco tiempo me invitó a participar en el consejo técnico del centro por el creado y que lleva su nombre a la distancia en el tiempo he valorado mucho esa distinción porque me permitió aprender de él y también de diversas personas de un alto nivel intelectual y variadas especialidades algunos de los cuales están aquí presentes pero el elemento común a todos ellos incluido el doctor Molina era y es su gran amor por México estoy seguro que para todos ellos y para mí fue un privilegio acompañar testificar y contribuir a dar foco al liderazgo del doctor Molina el pináculo de mi orgullo por ser por ese gran científico ocurrió cuando el consejo universitario lo designó profesor extraordinario ya era profesor emérico ahora profesor extraordinario de la facultad de química el 21 de marzo de 2014 siendo yo el secretario de dicho consejo sin duda alguna su muy merecida descripción académica a la UNAM contribuyó a fortalecer vínculos y relaciones importantes a nivel internacional para la universidad y en retribución con el ímpetu que lo caracterizaba cada año impartió al menos dos magnas conferencias a los estudiantes de su facultad de química y dirigió proyectos de investigación relacionados con la química ambiental y su historia de pasión y trascendencia basada en una rigurosa y demandante actividad científica modeló para varios académicos algunas estrategias probadas por él para ajustar adecuar o liderar sus avances ante entornos múltiples cambiantes y no pocas veces adversos su mensaje fue siempre contundente la ciencia y el conocimiento valoartes no negociables con gran fuerza pedagógica el doctor Molina emprendió desde la entrada en vigor del protocolo de Montreal en 1989 una incansable labor de divulgación científica en recintos educativos foros diversos académicos de organizaciones del sector productivo y en espacios de la sociedad civil ahora bien si los temas ambientales y de la sustentabilidad se asocian con el doctor Molina su visión de futuro lo llevó a entender que las acciones para evitar el colapso ecológico debían dimensionarse a muchos años con acciones y políticas constantes y prolongadas esa mirada lo llevó a impulsar la educación en temas ambientales desde la infancia hasta los niveles profesionales construyendo paso a paso una muy necesaria cultura de la sustentabilidad en nuestra sociedad y como se detallará en una participación posterior por parte de Wendy García Calderón el centro María Molina desplegó una estructura progresiva para motivar formar y empoderar primero al personal docente a los maestros para de ahí llevar el mensaje a los jóvenes estudiantes es pertinente resaltar que la plataforma inicial de gran alcance y cobertura que se construyó se basó en la comunicación virtual varios años antes de los tiempos actuales del Zoom y del Google Meet lo anterior ilustra el compromiso del doctor Mario Molina con su país y con un particular interés en transmitir un mensaje convincente a niños y jóvenes que les despertara su interés por la ciencia y el cuidado del medio ambiente conceptos naturalmente entrelazados a poco más de un año de la inesperada e irreparable pérdida del doctor Mario Molina el dolor sigue presente nos queda un gran legado y una gran oportunidad por continuar compartir adecuar y canalizar los principios y lineamientos que trazó el doctor Mario Molina ojalá no lo defraudemos y seamos consecuentes con la oportunidad que se nos dio con sus enseñanzas y ejemplos de vida tuvimos con nosotros a un mexicano excepcional un personaje admirable que aunque sea como un mero deseo ojalá pudiéramos replicar termino con una breve pero precisa descripción del doctor Mario Molina es la transcripción de una cita reciente de la doctora Megumi Tseki quien es secretaria ejecutiva del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con sede en Nairobi y relacionada con un video que está produciendo el protocolo de Montreal para recordar al doctor Molina abro la cita Mario será recordado como una de las mentes más brillantes del siglo XX que ayudó a salvar al planeta e inspiró a generaciones futuras de científicos cierro la cita muchas gracias a todos por su atención gracias y gracias un saludo con una de las mentes la cita quisiera pedirles antes de que escuchemos el mensaje del señor rector que después de estos dos emotivos intervenciones que hemos tenido del doctor Sarucán del doctor Barzana quien lo conocieron directamente quienes pudieron colaborar. Pudiéramos escuchar unas breves palabras de lo que el doctor Francisco Barnés, después de haber sido amigo, colega, compañero desde chiquitos, hasta su último día. Doctor Barnés, ¿nos acompaña? Pues quizás solamente para recordar algunos de los atributos personales de Mario. La contribución que hizo solamente por sus aportaciones científicas son realmente impresionantes en términos de lo que hizo con respecto a los clorofluorobincenos y clorofluorocarbonos y con respecto a las acciones necesarias para entender y combatir la contaminación atmosférica de las grandes ciudades. Pero mucho más importante quizás que sus contribuciones fue el haber vencido su modestia natural, su inhibición para presentarse en foros públicos que tenía inicialmente, para salir a convencer a quien había que convencer en todos los foros, desde el Congreso de Estados Unidos hasta las Naciones Unidas, de la importancia y la urgencia de tomar acciones que permitieran contender con el problema que había vaticinado. Y esto es algo que pocos científicos en época reciente han logrado conjuntar su trabajo científico en laboratorio, su capacidad de formar gente con su capacidad de comunicar y transformar a una sociedad para que reconociera la importancia de lo que habían planteado y la urgente necesidad de llegar a acuerdos complicados, difíciles y trascendentes. Y la otra es la enorme generosidad de Mario. No mucha gente conoce que cuando Mario recibe el premio Nobel, lo comparte con otros dos científicos y comparte el premio en efectivo monetario que va acompañando la medalla del premio Nobel. En esa época, alrededor de un millón de dólares, le toca una tercera parte del premio. Y Mario, lo primo que hace, buen administrador hogareño, toma una tercera parte de sus recursos y paga la hipoteca de su casa. Pero con las dos terceras partes, una la pone para un capital semilla para formar en MIT un fondo de becas que entiendo sigue funcionando, para que estudiantes mexicanos y latinoamericanos puedan estudiar ciencias de la atmósfera en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y nos propone en México que me gustaría hacer algo similar. Y con los cien mil dólares que aporta Mario en México, convencemos a Petróleos Mexicanos y al Conacyt que pongan un fondo diez veces mayor cada uno. Con lo cual, ese capital semilla que pone Mario por delante, si no cual no se hubiera logrado con el ejemplo que pone Mario, se constituye un fondo de becas en México administrado por muchos años por Conacyt, ahora por el Centro Mario Molina, para apoyar estudiantes y profesores mexicanos para hacer estudios sobre ciencias de la atmósfera, sobre química de la atmósfera. Entonces, realmente la sencillez, la honestidad, la generosidad de Mario fueron realmente dignos de reconocimiento y de agradecimiento. Muchas gracias. Integrantes del Consejo Directivo del Centro Mario Molina, muy distinguidos miembros de la comunidad universitaria que nos acompaña. Estimada familia del doctor Mario Molina, A poco más de un año del fallecimiento del doctor Mario Molina, esta ceremonia representa la oportunidad para volver a manifestar, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestro pesar por la pérdida de un ilustre mexicano, de un ser humano excepcional, orgullo universitario y estandarte internacional del conocimiento científico y de la lucha por el contra del cambio climático. Las aportaciones de Mario Molina fueron tan amplias que siguen siendo hitos históricos en el entendimiento de las causas y consecuencias del cambio climático. Tan es así que hace apenas algunos meses el Centro de Ciencias de la Atmósfera de nuestra casa de estudios evolucionó a Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, poniendo particular atención en esta urgente y compleja lucha que enfrenta la humanidad en estos momentos y en estas épocas. Es en tiempos de esta naturaleza en los que necesitamos figuras de la talla del doctor Mario Molina, capaces de comprender y ejercer un compromiso y liderazgo ético desde la academia para poder enfrentar los grandes retos que tenemos como especie. Su legado en el Centro Mario Molina para la investigación y estudios estratégicos sobre energía, medio y medio ambiente y poder incidir en políticas públicas en estas áreas, así como en la mejoría de la calidad del aire, será una herencia permanente que nos hemos comprometido en continuar apoyando y promoviendo. A este homenaje, en el aniversario de su partida, se sumó uno igualmente merecido, ya que el pasado 13 de octubre el Senado de la República aprobó que el Premio Nacional de Ciencias lleve su nombre en recuerdo de su ejemplo y del rigor académico puesto al servicio de la humanidad. El doctor Mario Molina es un ejemplo a seguir. Lo es porque encarnó y vivió con la certeza de que la investigación y el compromiso con la enseñanza producen efectos innovadores de la mayor relevancia para la humanidad. Debido a esto, la Universidad Nacional reconocerá, conservará y procurará sus contribuciones al desarrollo y bienestar nacional, a la formación de la juventud y a la construcción de un mundo mejor. Por mi raza, hablará el espíritu. Muchas gracias. También en el ámbito global, el doctor Mario Molina tuvo mucha incidencia, como ya lo hemos escuchado con los ponentes que me han precedido. Él, con su premio Nobel, logró que su voz tuviera una mucho mayor resonancia y de ello dan fe los siguientes mensajes que nos envía el ex vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Al Gore, así como el doctor Pierre Lena, quien es un astrofísico francés de la Academia de Ciencias de Francia. Ambos estuvieron siempre muy cerca, del doctor Mario Molina. Veamos los mensajes que ellos nos envían. Hola a todos. Estoy muy agradecido de poder dar mi voz a este tributo a un héroe personal de mí, un héroe de millones, un científico extraordinario y pionero de la pauta del movimiento climático, el doctor Mario Molina. Su abierta en este año ha sido profunda, pero sé que su legado continuó a inspirar científicos, policy makers, y advocaciones para hacer sus expertos y sus voces para dar solución a la crisis de la crisis. I was incredibly fortunate to have the opportunity to work with Mario and to learn from him for decades. We first met when I was serving in the United States Senate and then we worked very closely together during my time as vice president of the U.S. when he served on the President's Council of Advisors on Science and Technology. What always struck me about Mario was that his scientific insights and wisdom were coupled with his persistence and courage. When he and Dr. Sherwood Roland first published their groundbreaking findings about the horrific impacts of chlorofluorocarbons, their conclusions were immediately identified as a threat to the profits of the industries that were responsible for that pollution. Many of the companies that were making money from these chemicals withdrew funding from conferences at which Mario and Sherry were invited to speak. It was part of a broad effort to try and minimize and delegitimize their work. But despite the personal attacks and despite the scientific persecution, Mario, Sherry and their colleagues not only refused to back down, they redoubled their efforts to communicate clearly about the threat facing our planet and sought out new opportunities to share their research with as many scientists and policymakers as they could reach. As a direct result, when the startlingly dangerous hole in the stratospheric ozone layer was suddenly discovered in 1987 above Antarctica, the world was ready to listen to their science about the underlying cause and the world was ready to take the steps needed to solve the crisis. That work is still underway and it is thus far successful. Mario's work not only earned him a Nobel Prize, it laid the groundwork for one of the first examples of effective international collaboration on protecting the environment of our world, the Montreal Protocol. That protocol later became the template for the world's ongoing work to address the climate crisis, work that Mario threw himself into. The dogged persistence modeled by Mario Molina in his commitment to scientific truth, even when that inconvenient truth angered corporations who tried to silence him, is exactly the most important quality humanity needs right now in order to solve the climate crisis. Mario understood this well, thanks in no small part to his prior experience working to communicate the threat of CFCs. Indeed, his commitment to understanding and communicating the urgency of the climate crisis was unwavering. In the face of entrenched opposition to climate action that still remains, we must all emulate the spirit of unflinching commitment to truth and justice that Mario Molina demonstrated in his remarkable life. We must all become like Mario and become champions for knowledge and action because we're at a critical inflection point in the climate crisis. We have the solutions we need to meet the challenge, but we have not yet deployed them at the speed and scale that this crisis demands. As the impacts of rising global temperatures grow in severity and intensity and frequency, some can be tempted to feel powerless in their ability to effect change. But instead of giving in to climate despair, I encourage you to look to Mario Molina's example and find power in persistence. Our youngest generations are certainly emulating his dedication and conviction. Young climate activists are refusing to stand by as polluting industries attempt to evade and erase the science about the harm that they're doing to the planet. Their persistence is chipping away at the entrenched forces of inaction and pushing us to the long-awaited political tipping point beyond which we will be able to at long last solve the climate crisis. Indeed, the progress made at COP26 was due primarily to the millions of voices, young and old, from scientists and advocates alike and average citizens, all of whom are demanding action. So as we honor Mario Molina here today, I encourage everyone to reflect on his legacy and find strength and courage in following the trail he blazed. The courage of his convictions and his robust efforts to connect science to policymaking represents a model for all within the scientific community. Likewise, his legacy should serve as an example to everyone committed to climate action. In Mario's honor, we have a moral duty to commit ourselves to this work without hesitation. Thank you for all the work that you are already doing and for what you will continue to do. It has never been more important. And God bless the memory of Mario Molina. Buenas tardes and thank you very much to give to me the occasion and the honor to celebrate the memory of Mario Molina. Mario Molina was an outstanding scientist. He was nominated at the Pontifical Academy of Sciences on July 2000 by Pope Johannes Paul II barely five years after his Nobel Prize in Chemistry. Nominated myself the following year, I therefore had several opportunities to discover Mario's charming and intense personality during the sessions we had every second year. I therefore focus here on my personal contacts with him rather than on his achievements in science which I am sure are evocated by other persons. The Science Academy originally the Linchei was founded in 1603. It is the oldest in the world. The Pope Pius XI reinstalled it in order to receive directly the best possible information on scientific developments. Today this Academy is a fascinating international place to discuss the issues of science itself as well as its societal impacts. In 2008 Mario had discussed in the Academy the uncertainties in climate change science, a hot topic at the time in front of the rising climato-scepticism. His statement which I read from the proceedings was absolutely clear. There is now a consensus among scientists that it would be very risky to have a temperature change of more than 2 degrees Celsius. Two years later we began to prepare together a content for the Mexico-France year 2011 but unfortunately this event was suddenly cancelled. A few years later in December 2015 at the occasion of the Conference of Parties the COP21 in Paris shortly after the publication of the encyclical letter Laudato Si by Pope Francis both Pontifical Academies Science and Social Sciences organized a side event to the COP in Paris to present their analysis on the climate issues. I was fortunate to prepare this event with Mario and to enjoy a lunch with him his wife and their son Asher. Along those years I learned his great concern for education and climate change. He had created the Mario Molina Center in Mexico for this purpose. Having been myself involved in science education for children since many years often exchanging with him on the matter, we naturally concurred on the urgency to act on climate, caring especially for poor children. Shortly before the 2015 Paris meeting, we met in Mexico at an outstanding conference in this Collegio Nacional to discuss the implementation of actions within the remarkable partnership we had since years with our friends Guillermo Fernandez de la Garza and Claudia Robles from Inovec as well as Wendy Calderon from Mario's Center. This program called ALEC covering several countries of Latin America was launched a few weeks ago at the same place with an explicit tribute of course to Mario. COVID-19 prevented us to see each other again. Sad about his departure from this earth which he had so much loved, I keep in my memory a joyful person happy to live and to share his enthusiasm for science full of generosity and so simple in his manners despite the stature of the people he was meeting in his professional life or at the White House when he was advising President Obama. Goodbye Mario we will remember you. For those who are following in the networks or in the YouTube of the College National for you themselves who have been able to follow these messages in English we will put these two messages with subtitles in the next days on the page of the National for you to have the opportunity to listen charles and to be able to do lecture in Spanish as mentioned the doctor Pierre Lena one of the people who formed this great group of students that formed with the doctor Molina al que ya se referred tanto el doctor Salucán como el doctor Barnés con estas becas y con el trabajo que él hizo con los jóvenes una de las personas que destacó una gran profesionista y que está siguiendo empujando dándole la continuidad a un programa que el doctor Molina fundó al referido por el doctor Pierre Lena es Wendy Calderón yo te pediría Wendy si fueras tan amable de platicarnos un poco sobre esta experiencia buenas noches muchas gracias doctora Carabias por la invitación la pérdida del doctor Molina ha sido terrible en muchos sentidos porque el vacío que deja es enorme pero al mismo tiempo el trabajo que hizo por la sociedad mexicana también puede perdurar quisiera decir que una de las cosas no sé si podemos proyectar de las aportaciones importantes que hizo en la educación una tiene que ver con esta idea que ha permeado en todo lo que se ha dicho hoy de él siempre estaba pensando en el futuro de una manera mejor y esto también estaba en todos los aspectos que él quería sobre la enseñanza no estaba centrado en que la gente aprendiera cosas solamente para el presente sino que la enseñanza tenía como eje central construir un mejor futuro todas las consideraciones éticas con las que él terminaba sus pláticas tenían que ver con la importancia de heredar un mejor planeta a las generaciones futuras él encontraba inaceptable totalmente que las personas de hoy entregaran un planeta en peores condiciones a las del futuro porque él creía realmente que la ciencia lo que había construido era un mundo de oportunidades para nosotros es decir cuando él hacía una línea del tiempo de todas las ventajas que hoy tenía la sociedad decía bueno la ciencia nos ha permitido llegar hasta este punto entonces en 2011 él dio una plática sobre la educación hizo puso en su plática esta cita de Immanuel Kant y decía justamente que el principio del arte de la educación es que no se debe de educar conforme al presente sino conforme a un estado mejor posible en el futuro de la especie humana y que conforme a la idea de humanidad y de su completo destino este principio es de la mayor importancia y esto es uno de los ejes principales que él siempre estuvo impulsando una de las cuestiones que desde principios del 2002 él estuvo empujando en México justamente fue estos sistemas de enseñanza vivencial indagatoria de la ciencia que es Inovec que es una asociación mexicana de la que varios miembros de su consejo el ingeniero Guillermo Fernández de la Garza el ingeniero Jaime Lomelín el doctor Francisco Barnés han sido parte y lo que está detrás de estos sistemas es también la ciencia hoy la neurociencia nos dice cómo funciona nuestro cerebro cómo aprendemos y cómo deberíamos usar esta ciencia para mejorar la educación entonces uno de los ejes centrales sobre cómo mejorar la educación estaba respecto a toda la parte científica y como lo dijo tanto Al Gore en su mensaje como el doctor Pierre Lena cuando fue parte de este consejo asesor de ciencia y tecnología del presidente Obama hubo varios trabajos que si bien se hicieron para Estados Unidos él también trató de implementarlos en México y tenían que ver con impulsar la educación en ciencia tecnología ingeniería y matemáticas pero no es solo sobre el conocimiento y creo que eso es algo también sobre su personalidad y algo que habla sobre lo muy generoso que era y tiene que ver con inspirar a las personas él creía que inspirar a la gente a los niños y a los jóvenes a entender el mundo que nos rodea era una parte central sobre cómo hacer que la educación fuera mejor el centro entonces creó un área que de el libro que el doctor Sarucán mencionó que conjuntamente elaboraron la doctora Carabias el doctor Molina y el doctor Sarucán para el público en general salió la idea de cómo conjuntar estas herramientas pedagógicas la ciencia del cambio climático para que los niños y los jóvenes pudieran acercarse a la ciencia a través de un tema tan interesante esto ha presentado a lo largo de esta década que tiene este proyecto pues una serie de retos entre los más interesantes ha sido la formación docente porque finalmente la parte docente tiene que crear y apropiarse de estas herramientas para hacerlas posible entonces el 2015 con el apoyo del doctor Eduardo Bárzana que entonces estaba en la universidad nacional como secretario académico y con la escuela nacional preparatoria se crearon los primeros cursos en línea para profesores que posteriormente se ampliaron a través de la secretaría de educación pública a varios miles de profesores cada año estamos trabajando con varios miles de profesores de todo el sistema nacional desde primaria hasta a nivel de la educación media superior justamente para fortalecer la enseñanza de la ciencia usando el cambio climático y la sostenibilidad y estamos muy contentos también de que con el apoyo de la Ciudad de México hemos podido crear cursos para el público en general para que sepan sobre estos temas pero también para que los niños y los jóvenes se acerquen a los temas de sostenibilidad a través de estos medios electrónicos sin que sea una clase entonces creemos que el legado del doctor Molina es mucho más grande tenemos una responsabilidad enorme para continuarlo y como dijo el profesor Lena el centro recientemente se ha adherido a una iniciativa internacional donde muchas instituciones participan y esta iniciativa lo que busca es justamente que esta enseñanza del cambio climático sea mucho más amplia llegue a más personas especialmente a las escuelas y especialmente a las escuelas de bajos recursos de manera que todos los materiales y toda la filosofía que está detrás de estos procesos tienen que ver con que sean accesibles porque como se ha mencionado también hoy el doctor era muy consciente sobre las múltiples realidades que tiene nuestro país entonces uno de los elementos que siempre estuvieron presentes era que fuera posible hacer ciencia en cualquier condición de tal manera que todos los materiales que se desarrollaron experimentales se puedan hacer en patios en cocinas en algo que él tenía bastante experiencia pero finalmente hacer accesible la ciencia fue una de las cosas en las que él hizo mucho énfasis y bueno pues nosotros seguimos trabajando en ese sentido muchas gracias pues de esta manera es como él también ha influido en miles de jóvenes y muchos de ellos han aprendido a veces directamente de él a veces a través de sus conferencias del material que él ha dejado colocado pues que es muy fácil conseguirlo afortunadamente en los nuevos mecanismos de búsqueda de información y así fue como muchos miles de mexicanos jóvenes han estado siguiendo los mensajes la la formación con Mario Molina entre ellos hay un grupo de jóvenes que son jóvenes que están dedicando una buena parte de su tiempo todos son estudiantes la mayoría de ellos de carreras en ciencias pero que una buena parte de su tiempo la están dedicando a la divulgación de la ciencia fundamentalmente con niños y que en conjunto de sus organizaciones son varias organizaciones en conjunto de sus organizaciones formaron una red la red nacional de divulgación de la ciencia y tecnología se conoce por sus siglas RENADICIT aquí está por ejemplo Alma con nosotros de la red gracias por haber venido y ellos prepararon bajo su iniciativa y nos dio mucho gusto que así fuera prepararon un video que vamos a proceder a verlo por favor hola ¿qué tal? yo soy Dulce Díaz estudié la licenciatura en biología y actualmente divulgo ciencia en el canal de Pregúntale al Biólogo hola yo soy Salma estudio biología y divulgo ciencia en Salmando al Mundo hola yo soy Alma soy bióloga y divulgo ciencia en Soul Biol hola mi nombre es Daniela Gómez estudio la carrera de biología y divulgo ciencia en Biologanda con Dani hola soy Cindy soy estudiante de la licenciatura en Biología y mi proyecto donde hago divulgación científica se llama Sin Dinosaurios hola soy Dalí estudio biología y divulgo ciencia en Biodémora el origen del científico un día un niño común y corriente estaba enfermo y no fue a la escuela así que se le ocurrió hacer agua podrida puso una lechuga dentro de un recipiente con agua y esperó a que este oliera horrible luego sacó una gotita para observarla en el microscopio fue para él un gran descubrimiento ver la cantidad de vida que había en una sola gota de agua pasaje del libro mis amigos de el colegio nacional Mario Molina nos dejó un gran legado a nivel científico pero también nos dejó grandes enseñanzas que deberíamos recordar como lo son la humildad la tranquilidad la cordura la misura fortaleza y visión y la mejor manera de honrar su memoria es seguir su ejemplo y por ello divulgamos este video lo hago para platicarles de cómo Mario Molina me ha inspirado desde el descubrimiento que hizo del agujero de la capa de ozono hasta su predicción de el peligro de los CFC que son utilizados en los aerosoles las investigaciones del doctor Molina sobre los CFC condujeron a la creación del protocolo de Montreal siendo este el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala global y origen antropocéntrico en los últimos años el doctor Molina centró su trabajo en promover la divulgación científica sobre el cambio climático y fue un impulsor del acuerdo de París en el que una buena parte de países se comprometieron a reducir sus emisiones de contaminantes los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente pero su solución no es su responsabilidad sino de toda la sociedad ustedes tienen una tarea muy importante como jóvenes para apoyar lo que la ciencia nos dice que es altamente probable pero en principio son cuestiones ya sociales y económicas y de responsabilidad pero es una responsabilidad que tenemos todos nosotros y que desde luego tenemos ejemplos de que sí es posible así es que adelante a trabajar todos juntos y en Estados Unidos termino con esto perdón pero sí muy muy importante Estados Unidos pues con Trump usted aquí es indescriptible pero por fortuna California Massachusetts no le están haciendo caso inclusive las empresas petroleras o sea que también en Estados Unidos estoy empujando y está resultando este mensaje de optimismo si podemos vamos a trabajar todos juntos y en México tenemos un papel muy importante para jugar a este nivel global ahora sí gracias 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 doctor Molina tú me inspiraste con tu labor ambiental y tus investigaciones a hacer lo mismo y alzar la voz sobre la importancia del cambio climático gracias Mario Molina tú nos inspiraste gracias doctor Molina tú me inspiraste gracias doctor Molina por ser un referente de que en México también se hace ciencia y sobre todo por inspirar a nuevas generaciones de jóvenes científicos mexicanos a adentrarse en este mundo Mario Molina Mario Molina pionero de la química atmosférica o el Nobel de química en México más allá de eso un mexicano que siempre supo que la ciencia es la mejor alternativa para caminar y mejorar al mundo gracias doctor Mario Molina tú nos inspiraste muchas gracias Alma muchas gracias a todos tus compañeros y compañeras Muchas gracias. Agradecerles este esfuerzo y no suelten su trabajo. La voz de los jóvenes está escuchando cada vez más. Ustedes tienen que reclamar que no podemos dejarles el mundo que los escenarios están pintando con tanto nubarrón. Y como bien decía el doctor Molina, las soluciones las tenemos y es un asunto de necesidad de que los gobiernos, la sociedad en su conjunto, haga los cambios necesarios y la voz de ustedes está siendo clave para ello. En los últimos días hemos escuchado en muchas ciudades del mundo y particularmente en Glasgow, literalmente cientos de miles de jóvenes protestando en que el mundo que les estamos dejando no es el mundo al que ellos aspiran y están exigiéndonos que se hagan los cambios ya sin tiempo que retrasar. Ojalá en México ustedes puedan ir sumando estos esfuerzos con otras redes de jóvenes que aquí en el Colegio Nacional han participado, han levantado su voz y que es muy importante que logren una organización para también ser escuchados. Quiero ahora pedirle en sus palabras de cierre al doctor Luis Molina, que a nombre de la familia nos dé algunas palabras para después pedirle a Vicente Quiriar, nuestro colega del Consejo del Colegio Nacional, haga cierre de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias en primer lugar a la doctora Carabias y al doctor Sarucán por haber organizado este fantástico homenaje. Mario se llamaba por mi abuelo paterno y José porque nació el 19 de marzo, que es el día del Señor San José, de quien mi papá era muy devoto. Éramos una familia muy numerosa, siete hijos, ya que mi papá enviudó dos veces. Después, de su primer matrimonio con Leonor Enríquez nacieron Leonor, Marta, Roberto y José Mario. Cuando José Mario tenía alrededor de dos años, murió su mamá, probablemente de un aneurisma cerebral, según los relatos, aunque a mis hermanos les dijeron que había sido llevada por el niño Dios. Después, mi papá se casó con su cuñada María Enríquez, que falleció unos días después de dar a luz a un niño que también murió al poco tiempo de nacer. Igual les dijeron a mis hermanos que había sido el niño Dios quien se los había llevado. Sobra decir que ninguno fue demasiado religioso. En terceras nupcias, se casó con mi mamá, que era la profesora de mis hermanos en el Colegio Fernández de Lara. De ese matrimonio nací yo, Javier, y el pilón Lucero, cuando mi mamá ya tenía 45 años. Todos nos llevábamos de maravilla. El más bravo y latoso, sin lugar a dudas, era Roberto. Y el más bueno en todos sentidos, José Mario. Nunca lo vi enojado. He de decir que José Mario era bastante solitario y taciturno. A los dos mayores, a Roberto y José Mario, les encantaba la música clásica. Y a ambos les debo ese enorme placer que disfruto. José Mario aprendió a tocar el violín, aunque nunca con demasiada pasión. Mis cuatro hermanos mayores cursaron la primaria en el Colegio Fernández de Lara. La secundaria y preparatoria en la Academia Hispano-Mexicana, que era de refugiados españoles y de altísimo nivel. José Mario estudió la carrera en la UNAM y el día de su examen final hubo una manifestación en la Facultad de Química, porque un profesor no quiso ponerle 10. Sus compañeros y algún profesor estaban dispuestos al escándalo para defender a su mejor alumno. Y eran los fabulosos años 60's, la época en que los escuencles adorábamos a Patriz Lubumba y Kazabubu del Congo. No porque supiéramos de qué se trataba su ideología, sino porque sus nombres eran muy chistosos. Fidel Castro era el héroe del momento. Como José Mario ya había estado en Suiza, Roberto y yo le pedíamos que nos enseñara frases en alemán, sin ningún sentido, pero que sonaban muy bien y sobre todo muy alemán. Siempre me hacía ilusión imitarlo. Cuando salíamos con toda la familia el domingo, no fallaba que José Mario dijera, tengo una idea, y salía corriendo a su cuarto. Uno de esos días, luego de que saliera corriendo, se me ocurrió a mí decir, voy por una idea, y fui a mi cuarto, donde por supuesto no encontré ninguna. Eso fue lo mejor que lo pude imitar. Cuando yo estaba en la preparatoria, iba por las tardes al laboratorio de fisiología de la Facultad de Medicina, gracias a que José Mario asistía a la Facultad de Química. Nos íbamos en su Volkswagen, bastante estartalado, al que habíamos bautizado como el Ipiranga, el barco en el que se fue Porfirio Díaz a Europa. Él y yo acostumbramos a platicar de todo, arquitectura, fisiología, la UNAM, aunque nunca me contaba sus cosas. No le conocía ninguna novia, no le gustaba mantener en secreto su vida privada. Tampoco era de emborracharse, nunca lo vi ni siquiera pasado. Su vida era sólo suya y siempre respetamos esa decisión. Cuando íbamos hacia Australia, a la primera embajada de mi papá, nos quedamos unos días en San Francisco para visitarlos. Estudié a su posgrado en Berkeley. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando nos enteramos que no solamente tenía novia, sino que vivían juntos? Luis Satán, de origen chino, pero nacida en Filipinas, fue su esposa y colaboradora hasta años después del premio Nobel. Fruto de este matrimonio es mi sobrino Felipe, único hijo de José Mario, pianista y médico que ahora vive en Boston. El 11 de octubre de 1995, poco después de las 8 de la mañana, me llamó a un teléfono un buen amigo y sin más preámbulo me dijo, gritando por teléfono, Mario Molina, premio Nobel de química, Mario Molina, premio Nobel de química. Al principio no entendí de qué se trataba y sólo quedé un poco aturdido. ¿De qué hablas? le pregunté. Después de la tercera vez que me lo repitió, comprendí que mi hermano acababa de ganar el gordo. Inmediatamente le hablaba a su oficina, al MIT, en Boston, para felicitar y en fin, para tratar con él. Me contestó atolondrado un poco más que yo, diciendo que sí, que en efecto le acababan de comunicar de la Real Academia de Ciencias de Estocolmo que le otorgaran el premio de química de ese año. Inmediatamente después me comuniqué con mis hermanos, decidimos que iríamos todos a Estocolmo, a pesar de lo crítico de la situación económica. Era un momento histórico, indescriptible y conmovedor para nuestra familia. En fin, fuimos 12 miembros de la familia directa, hermanos, cuñados, sobrinos, Paco y Maru Barnés y tres compañeros del MIT, 17 en total. Los laureados iban acompañados del cónyuge y algunos con un hijo. Al día siguiente salió en la prensa en Estocolmo que en efecto todos los profesores iban con uno o dos invitados, excepto Molina, que iba con más de dos, una docena, pero que era normal porque era mexicano. El día de la ceremonia de entrega, un camioncito los llevó al Teatro de la Ciudad. A los 4.30 en punto empezó la ceremonia con la entrada de todos los protagonistas y en escasos 35 minutos todos los discursos entre actos musicales, entregas y aplausos había terminado. De ahí nos trasladamos al Palacio de la Ciudad en donde se lleva a cabo el banquete Nobel para la nada despreciable cantidad de 1.350 comensales. En la mesa central está la familia real con sus premiados y sus parejas. Después de la entrada, con toda la pompa de la circunstancia, empiezan los brindis, primero por el rey y después el rey en la memoria de Alfred Nobel. Al final nos invitan a pasar a la parte superior donde tiene lugar el baile Nobel. En un momento, en un mundo de gente interesante, encontré al sobrino nieto de Nobel que habíamos conocido un par de días antes y con quien habíamos entablado una relación muy cordial. En un momento dado, nos detuvimos a conversar y a tomar un descanso y brindar por la maravillosa ocasión. En eso estábamos cuando me dijo, Bueno, Luis, ¿tú crees que el premio Nobel es importante? La verdad es que no entendí muy bien el sentido de la pregunta y le dije, pues sí, yo creo que es el más importante desde hace más de un siglo. Pues bien, me dijo muy serio, el premio Nobel es importante gracias a gente como Mario. En una frase entendí que el premio Nobel se viste con las personas a quien se les otorga. Desgraciadamente, no es un fenómeno que esté claro para muchos que creen que los viste el puesto. El premio Nobel no es una lotería. Mario Molina no se ganó el gordo. El Nobel se ganó a Mario Molina. Pionero en entender el problema más grave que concierne a la supervivencia misma de la humanidad, el cambio climático. Hablando en esta misma tribuna, lo escuché con argumentos documentados, el desastre que se avecina. Hay gente que todavía no lo entiende. Amante del tenis murió súbitamente mientras veía Roland Garros. De pronto se sintió mal sin dolor y echándose al sillón le dijo a mi cuñada me voy a desmayar. Fueron sus últimas palabras. Falleció a los 77 años todavía productivo en el pináculo de su vida víctima de una arritmia fulminante. Se dice que es la muerte de los justos. Se fue sin haber sufrido enfermedades horribles de las que se van destruyendo lentamente. Sin duda alguna a quienes lo conocimos nos dejó en una orfandad inconmensurable. La muerte tiene una extraña manera de elegir las fechas de su llegada. El 11 de octubre de 1988 falleció Leonor mi hermana mayor. El 10 de diciembre de 1979 murió en un accidente de cacería Javier mi hermano menor. A José Mario le otorganon el premio Nobel precisamente el 11 de octubre y se lo entregaron el 10 de diciembre. 25 años después como una irónica jugada del destino el mismo día que otorgaron el premio Nobel de química 2020 falleció mi hermano. Se fue un ser humano que deja un terrible hueco no sólo en nuestra familia y mis recuerdos sino en la investigación de México y del mundo. Un mes y medio después el 30 de noviembre murió Roberto dicen que de COVID estoy seguro que de tristeza. Gracias. Muy buenas noches a todos. Me corresponde el altísimo honor de cerrar este recordatorio a la ausencia presidente de Mario Molina con unas palabras en nombre del Colegio Nacional institución a la que él honró desde el año 2003 con su sabiduría y su sencillez. Es preciso enfatizar estas palabras porque como el auténtico sabio que era Mario Molina fue un hombre sencillo que no buscó más honores y recompensas que el bien de los otros. Fue aliado y defensor del hogar común que compartimos y en ese sentido fue nuestro verdadero prójimo el ser más cercano a nuestros afanes. prójimo fue del planeta esta molécula de esplendor y miseria que llamamos la tierra según escribe José Emilio Pacheco por eso es preciso recordarlo y celebrarlo. hemos sido testigos de participaciones que nos han permitido hacer un retrato colectivo del doctor Mario Molina. En el año 2011 los doctores José Sarucán y Miguel León Portilla coordinaron el libro Pensar la Vida aparecido bajo el sello de este colegio nacional. Varios colegas desde diferentes puntos de vista ofrecen su testimonio de la importancia de algo tan elemental que a veces pasamos por alto la vida que late en el planeta la vida hoy tan amenazada por nosotros sus afortunados pasajeros. Víctor Hugo lo dijo desde su cada vez más lejano siglo XIX qué triste es pensar que la naturaleza habla y la humanidad no escucha. De la introducción al libro antecitado extraigo estas palabras pensar la vida significa para cuantos estamos vivos discurrir acerca de lo más íntimamente cercano a nosotros mismos a nuestro lugar en el universo a la relación que tenemos con el medio que nos rodea y que a la vez mantiene innumerables enigmas y retos. Tenemos todavía el gran privilegio de la vida y Mario Molina contribuyó a dar dignidad lustre e ilusión de eternidad a nuestra breve aventura. Así lo hizo él a lo largo de una existencia llena de gestiones y de logros y la responsabilidad que nos deja es continuar sus trabajos y sus días. Respetar honrar y celebrar han sido los motores principales de este homenaje. seamos leales a ellos como tenemos la obligación de mantenernos fieles a la herencia dejada por Mario Molina. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.